Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar este 30 de noviembre a la Universidad de la Comunicación a disfrutar de una experiencia gastrocultural. Esto es, a través de una actividad que denominamos Visitemos la Roma Condesa, en la cual vamos a recorrer diferentes lugares de interés de la zona, además de los principales restaurantes en donde podremos degustar de diferentes platillos y bebidas. Para poder participar, lo único que tienen que hacer es registrarse al 5265 2234 o bien al correo de admisiones arroba uc.edu.mx Como tal, los invitamos a que participen trayendo su bicicleta y les recuerdo que esta actividad tiene un costo de 80 pesos que pueden pagar ese día. Los esperamos en la Universidad de la Comunicación. Vive de tus ideas. 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 Gracias.